Estos, ¿qué se han creído? Vayan a buscarse una habitación Disculpe señor, sí, creíamos que no había nadie No te culpo, con una mujer tan linda hasta yo me vuelvo loco ¿Qué te parece si pasamos el día juntos? Tengo 500 dólares Marlene No me vendo por mis series No, belleza Son 500 dólares por hora Tuvo que haberlo dicho antes Marlene, mi amor, pero si yo te puedo dar eso y mucho más Ay Darwin, tú con tu trabajo no puedes pagar ni tu alquiler Vamos Permiso Permiso Guau Nunca he entrado a un lugar así Pues ya puedes irte acostumbrando Darwin nunca me trajo a lugares así Se la pasaba trabajando día y noche en su empresita de computadoras Que no le daba ni un centavo con el perdedor de su amigo Tranquila, tú conmigo no vas a pasar por esas cosas Y yo te voy a dar todo lo que tú necesitas Y mucho más Bienvenidos, ¿en qué les puedo ayudar? Quiero un champán Landon Listo, enseguida, permiso Pero eso cuesta como 500 dólares Tranquila, yo puedo pagarlo Darwin, abuela, ahora que llegas Estoy a punto de cerrar un contrato con F. Wonder Corporation ¿Sabes lo que eso significa? Vamos a ser ricos ¿Escuchaste lo que te dije? Eh, no Mira Marlene me dejó y Solo puedo pensar que yo ahora mismo estaba con ese señor Cenando Riendo Acariciándose Dirigiendose a su departamento No quiero imaginar lo que haya habido ellos allá No quiero Entonces, ¿sí vas a trabajar con nosotros? Excelente Excelente, sí Listo, yo los llamo luego Bien ¿Pero qué pasó? Tenemos el contrato, somos ricos ¿Estás hablando en serio? Sí, mira, aquí está ¿Contrato indefinido con F. Wonder Corporation? No puede ser No puede ser ¿Somos ricos? Somos ricos Somos ricos Esto tenemos que lo a celebrar Vamos Claro que sí Darwin ¿Qué haces aquí? Tú no podrías pagar un lugar así Nuevañeros, bienvenidos Dos botes de champán chardón, por favor Enseguida Vengan por aquí Vamos Oigan, ¿qué está haciendo? Déjeme pasar, esta es mi casa Señor Leonardo El Estado descubrió sus cuentas en paraísos fiscales Su casa y sus vehículos quedan retenidos para investigaciones Y no se le va a permitir ingresar hasta nuevo aviso O sea, que te quedaste sin casa Bueno, sí Pero aún me queda un vehículo ¿Puedes devolverme los 500 que te di? Pero, Marlene, por favor, espera Salud por la vida que nos merecemos Salud por la vida que nos merecemos Una delicia Mira, Darwin Esa chica preciosa de allá está que te mira Disimula, disimula Hola, guapos ¿Ustedes son nuevos por aquí? Sí Acabamos de firmar un contrato multimillonario ¿Verdad, Darwin? Sí Somos nuevos en esto de luz ¿Qué les parece si les hago compañía? Claro, toma asiento Bueno Tengo que ir a ver unas cosas a la oficina Así que, Darwin Te dejo en buena compañía Gracias Se ve que eres muy tímido Y aparte eres hermoso Así me gustan los hombres Debo pedirle perdón Debo pedirle perdón Debo pedirle perdón Debo Debo pedirle perdón Debo pedirle perdón Debo pedirle perdón Darwin ¿Puede ser? ¿Tan rápido me cambiaste por otra? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Extraño a mi ex ¿Extrañas a tu ex si quieres estar conmigo? Eres un poco hombre Lo siento Ojalá pudiera volver en el tiempo Ojalá pudiera volver en el tiempo Ojalá pudiera volver en el tiempo Y hacer las cosas de manera diferente ¿Y estos qué se han creído? Oigan Disculpe señor, ¿sí? Creíamos que no había nadie Oye tú, preciosa Si te doy dinero ¿Estarías conmigo? Pase lo que pase Marlene Si intentas irte No voy a permitir que vuelvas ¿Entendido? Está bien Darwin Confiaré en ti Hola ¿Cómo que están allanando mi domicilio? No Mis cuentas no No me importa Que se lleven todo lo que quieran Yo estoy seguro que Con 500 dólares en mis manos Puedo operar una empresa de millones de dólares Hola Amigo ¿Recuerdas la empresa que teníamos en mente? Bueno pues Hagámoslo Quien cambia un amor valioso Por la ilusión de la abundancia material Descubre tarde que la verdadera riqueza Estaba en los abrazos Que dejaron atrás Nos vemos que nos vemos